Y te pido un beso en tablos, yo sé que estás pensando Llevo bien y me llenando, también te estás mirando Sabes que tu corazón conmigo ya se va Sabes que sabe, lo estás buscando de mi mamá Prueba de mi mundo para ver cómo te estás Y no quiero, quiero ver con tu valor a ti te caes Yo no tengo pisado en mi vida en el viaje Yo no tengo pisado en mi vida en el viaje Pasito, pasito Gracias por ver el video 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 Deber en malicia, deber en cabeza Pasito, pasito, vamos a besito Nos vamos pegando, poquito, poquito Bien que se abollece, ropa en cabeza Pero vamos a dar la quita con la pieza, oye